Una semana del estreno de Captain Marvel, te contamos con qué cintas puedes ir calentando motores Avengers Infinity War, es una de las películas que puedes ver ahora mismo en Netflix. Foto, Disney Pictures Si bien la relación entre Netflix y Marvel no anda en sus mejores términos con la cancelación de las series del gigante de los cómics en esta plataforma de streaming, las cosas no parecen haberse movido en cuanto a largometrajes. Aquí te hacemos una lista de las películas de Marvel en Netflix ordenadas según nuestro ranking de preferencias. Cinco Guardians of the Galaxy Volume Dos mezcla de acción, comedia y fantasía, esta segunda entrega de los Guardianes de la Galaxia aborda los problemas personales de Gamora, Toe Saldana, y Star-Lord Chris Pratt, quien se reencuentra con su padre, el excéntrico Ego, interpretado por Kurt Russell, por si necesitabas una razón inapelable para ver la película. Cuatro, Thor, Ragnarok Otra película que apela directamente al humor para contar su historia. Vuelve a ponerse el traje del dios del trueno, que esta vez termina atrapado en el planeta Sarkar, de donde debe escapar para salvar a Asgard de la destrucción, con la ayuda, siempre malhumorada, de Hulch. La villana de turno está encarnada, nada menos que, por Cate Blanchett. Tres Ant-Man and the Wasp el Hombre Hormiga es probablemente el superhéroe más subestimado del universo Marvel. Paul Rudd no solo ofrece una actuación tremenda, sino que además está acompañado de un sólido Michael Douglas y, por supuesto, de la bella Evangelil Lily, la avispa. En esta aventura, tienen la misión de recuperar a la madre de la avispa del nanomundo donde quedó atrapada años atrás. 2. Black Panther El príncipe T'Chaya, Chadwick Boseman, utiliza la avanzada tecnología disponible en su tierra, la maravillosa Wakanda, para transformarse en Black Panther, un superhéroe que, en esta historia, debe defender a su nación de un extraño que llega a desafiar su liderazgo. 1. Avengers Infinity War Esta película reúne a la élite de los superhéroes de Marvel, que deben defender al planeta Tierra de la amenaza devastadora del perverso Thanos, Josh Brolin, un villano capaz de desaparecer literalmente a medio mundo con un solo chasquido de sus dedos. Dicho sea de paso, en esta película se anticipa la importancia redentora de la Capitana Marvel, cuya película se estrena el próximo fin de semana. 2. Avengers Infinity War